¿Por qué decidí participar de Programas Sin Límites? Bueno, ¿por qué decidí participar de Programas Sin Límites? Porque creo que es una oportunidad muy grande para mí para trabajar con una marca consolidada. Hubiera sido muy difícil poder tener la oportunidad de trabajar en un lugar así. Es una experiencia interesante en el sentido de que es un desafío de innovación, no es solamente una práctica. Encontré muy necesaria tener experiencia laboral previa, entonces todas las oportunidades que hayan antes de salir de la universidad hay que tomarlas y hay que aprovechar. Y esta es otra oportunidad más y hay que aprovecharla. Entonces creo que lo que más voy a hacer va a ser aprender en estos cuatro meses, conocer cómo funcionan las cosas hasta ahí al otro lado del escritorio. Creo que va a ser un programa muy entretenido, porque el desafío, por lo menos el mío, es muy entretenido. Esas son mis expectativas. Todo. Espero todo de Sin Límites. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.